Hola, bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Les saluda Juan Carlos Hómez. Vamos a revisar juntos los titulares del día de hoy. El presidente Barack Obama anunció el retiro total de los soldados en Irak para finales de este año. La ONU pide investigar y aclarar la muerte de Muammar Gaddafi. Cada 15 minutos una persona se suicida en Estados Unidos. Tenemos detalles de esta dramática cifra. En los deportes, de forma dramática los Rangers voltean el marcador en la última entrada ante los cardenales de San Luis e igualan la serie final del béisbol. El dúo Chino y Nacho nos hablan de su nueva producción Supremo. Y también en esta edición conozca los estrenos de la cartelera cinematográfica del país para el fin de semana. El presidente Barack Obama declaró hoy el fin de la guerra de Estados Unidos en Irak. Obama anunció que todos sus soldados saldrán del país asiáticos a finales de año, como prometió la Casa Blanca en un acuerdo alcanzado antes de que él asumiera el cargo. El anuncio de Obama pone fin a meses de discusiones sobre si Estados Unidos debía mantener alguna presencia militar más allá del 2011, luego de que la guerra de Irak se volviese uno de los conflictos más largos y divisores en la historia del país. Después de casi nueve años, la guerra de Estados Unidos en Irak habrá terminado. Durante los próximos dos meses, nuestras tropas, decenas de miles de soldados, empacarán sus cosas para regresar a casa. El último soldado estadounidense que cruzará la frontera de Irak lo hará con la cabeza en alto, orgulloso de su éxito con la certeza de que el pueblo estadounidense está unido para seguir apoyando a nuestras tropas. El presidente habló con los periodistas después de participar en una teleconferencia privada con el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki. Obama dijo que ambos coincidieron en la decisión. Cuando George W. Bush era presidente, los dos países acordaron la retirada militar de Estados Unidos a finales del 2011. Obama declaró el fin de la misión de combate a principios de este año. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nevi Pillai, urgió a las autoridades libias a llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de la muerte de Muammar Gaddafi. Un portavoz de la ONU, Rupert Colville, dijo en rueda de prensa que no se han aclarado suficientemente las circunstancias de la muerte del ex hombre fuerte de Libia. Hay cuatro o cinco versiones sobre cómo murió y hay dos videos. En uno se le ve con vida y en otro aparece muerto, pero se necesitan más detalles y una investigación para saber si murió a causa del combate o si fue ejecutado después de su captura, agregó Colville, quien externó la decepción de la ONU sobre la muerte de Gaddafi, de su hijo y algunos de sus allegados al tratar de escapar de las fuerzas del Consejo Nacional de Transición, pues consideran que hubiera sido mejor llevar a los responsables ante la Corte. Partidos e instituciones celebran la derrota de ETA y recuerdan a las víctimas. Vamos a escuchar diversas reacciones sobre también este importante hecho que ocurrió hace poco. La nuestra será una democracia sin terrorismo, pero no una democracia sin memoria. El presidente del gobierno de España ha sido el primero en reaccionar al anuncio del cese de la violencia de ETA. José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que supone la victoria de la democracia, la ley y la razón y ha pedido unidad al gobierno y al Parlamento que salgan de las urnas el 20 de noviembre para conducir esta nueva etapa. Justo antes de comparecer ante los medios, el presidente ha mantenido una conversación telefónica con su opositor Mariano Rajoy. El líder del PP cree que es una buena noticia, pero que falta algo. Pero la tranquilidad de los españoles solo será completa cuando se produzca la disolución irreversible de ETA y su completo desmantelamiento. Al presidente del país vasco la noticia lo ha sorprendido entre Washington y Nueva York. Desde el tren, Pachi López ha destacado y agradecido la resistencia de los ciudadanos vascos que se han negado a renunciar a su libertad. Eso es también lo que esperan las víctimas, la disolución, que les pidan perdón y que cumplan con la justicia. Cualquier otra cosa lo consideran un fraude. Volvemos al plano local y en política. El senador republicano Marco Rubio rechazó señalamientos de que adornó la historia de su familia al decir que sus padres eran exiliados cubanos. El político de Florida siempre se ha identificado públicamente como parte de la comunidad de exiliados cubanos. Su página en el portal del Senado dice que sus padres vinieron a Estados Unidos tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959. Sin embargo, reportes de prensa revelaron que los padres del senador llegaron al país en 1956. El padre de Rubio era barman y vino al país por razones económicas. Castro ni siquiera estaba en Cuba cuando la familia de Rubio dejó la isla. Autoridades se revelaron que cárteles del narcotráfico mexicano han establecido redes de comando y control y reclutan jóvenes tejanos para involucrarlos en el contrabando de drogas y otras actividades ilícitas. La violencia en México se esparce como un cáncer y muestra ya indicios de terrorismo. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Pública de Texas afirma que seis de los siete carteles mexicanos del narcotráfico tienen bases en esta entidad y reclutan a estudiantes para apoyar sus operaciones en ambos lados de la frontera. Estos carteles, extremadamente violentos, al haber torturado y matado a miles de personas en México, utilizan a las pandillas transnacionales y a las de las prisiones en Texas para promover sus operaciones criminales en México y Estados Unidos, dijo el Departamento de Seguridad Pública. La dependencia precisó que la región fronteriza tejana representa el 10% de la población de la entidad y tiene 22% de los menores que son remitidos a los centros juveniles por delitos. En un condado de la frontera con Texas, más de 25 menores han sido detenidos por tráfico de drogas en el último año, aseguró la agencia estatal. La semana pasada, agentes detuvieron a un niño de solo 12 años de edad en un condado fronterizo quien conducía una camioneta robada con más de 800 libras de marihuana. Algunos adolescentes le han ofrecido hasta 50 dólares para ser choferes de los cárteles o de las pandillas locales. Vaya, es la misma táctica que utilizan en México, pues saben que las leyes para con los menores no son tan estrictas. En un esfuerzo por proteger a los menores, la patrulla fronteriza ha lanzado una campaña llamada Operación Desviación y busca educar a estudiantes de secundaria sobre los peligros de asociarse con el crimen organizado. El comisionado del Departamento de Agricultura de Texas también indicó que los carteles intimidan a agricultores y rancheros tejanos, a quienes inclusive han molestado al punto de hacerlo salir de sus propias casas y terrenos. La semana pasada, el Sarantidrogas Barry McCaffrey dijo que los Estados Unidos no puede continuar ignorando la gran influencia del crimen organizado mexicano sobre el país. Están presentes en más de 260 ciudades del país. Estuve en Portland, Oregon, por ejemplo, y el Departamento de Policía. Ahí dice que están moviendo cientos de toneladas de cocaína, heroína y metanfetaminas, éxtasis y marihuana a través de las fronteras. Así, mientras exista demanda, habrá más oferta y el multimillonario negocio que genera dinero sucio para criminales en ambos países. Vamos con temas de salud. El estudio más grande realizado para examinar la posible conexión entre el uso de teléfonos celulares y cáncer no encontró evidencia de ningún vínculo. Esto sugiere que miles de millones de personas que raramente están a más de un centímetro de sus teléfonos no deben tener preocupaciones especiales sobre su salud. El estudio en Dinamarca, que incluyó más de 350 mil personas, concluyó que no había diferencia en las tasas de cáncer entre gente que ha utilizado teléfonos celulares durante aproximadamente una década y personas que no lo hicieron. Bueno, y cada 15 minutos una persona se suicida en Estados Unidos y muchas otras piensan en esa posibilidad. Esto según un informe de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Planear un suicidio o intentar llevarlo a cabo fue significativamente más alto entre los adultos de entre 18 a 29 años que entre aquellos mayores de 30 años. Es tiempo de ir a una primera pausa, pero volvemos enseguida con mucho más. La seguridad de los aviones de la NASA está a cargo de una ingeniero hispanoamericana. Además, el agujero de ozono alcanza su máximo anual en el hemisferio sur. Y más adelante, el dúo Chino y Nacho nos hablarán de su nueva producción Supremo. Y en pantalla, las temperaturas mínimas para esta noche. Todo el país teniendo un clima bastante gélido, la mayor parte de la región y también las máximas para mañana ya, entonces, de entrada al fin de semana.